Y debido al color naranja que han presentado 17 estaciones de monitoreo en las últimas horas en el Valle de Aburrá, las autoridades hacen un llamado a la calma, pues aún no hay factores de riesgo que hagan declarar una contingencia ambiental. 17 de las 18 estaciones de monitoreo ubicadas en diferentes puntos del área metropolitana han presentado tonalidad naranja en las últimas horas. Según las autoridades, para iniciar una alerta se debe esperar 48 horas. Más del 50% de las estaciones poblacionales que tenemos por 48 horas están en estado naranja, pues ya entraríamos en lo que se llama fase de prevención, lo que es para nosotros el alistamiento. El color opaco en el cielo se debe en gran medida a la fase de transición climática que vive la ciudad y que se presenta con normalidad entre febrero y abril y octubre y noviembre. Acá lo importante es que todos estemos preparados y que entendamos que la ciudad, por el tema de la topografía y por el tema del clima, siempre nos presenta en esas dos épocas del año, esos dos picos de episodios de contaminación, por decirlo así. Para disminuir los índices de contaminación en el aire, la administración municipal viene adelantando operativos de control de gases en vehículos, junto con la siembra de árboles. Sin embargo, reiteraron el llamado a la cooperación de la ciudadanía. Compartir el carro, montar el metro, transporte público, o sea, lo que siempre decimos, acá no hay nada nuevo. Las autoridades seguirán vigilando el comportamiento de las estaciones de monitoreo durante los próximos dos días.